Indudablemente, cuando una sociedad es arrastrada hacia un vacío, esta reacciona. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, no puede esperar que sus conciudadanos no se sientan ahogados ante la avalancha de medidas económicas que comenzó a implementar desde su llegada, criticó José Pepe Mujica sobre la situación del país austral, al enfatizar que habrá resistencia a las medidas económicas aplicadas. La mayor preocupación que existe en el momento es que se genere una respuesta de carácter violento a la resistencia que habrá en la sociedad referente a los ajustes económicos anunciados por el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que siempre quien lleva la opción de perder es el pueblo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La gran pregunta que todos hacen. José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, lanzó una interrogante al aire sobre los acontecimientos que siguen manteniendo en vilo a los argentinos, debido a la grave situación que agobia al país. ¿Quiénes van a pagar el ajuste de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Milei? ¿Será un reparto equitativo del sacrificio o el sacrificio lo van a poner los más débiles? El poder siempre tiene que tener un límite. Sentenció Mujica, el límite de la prudencia que permita el ejercicio de la libertad, ya que es muy fácil destrozar y muy difícil construir. Destacó que siempre en la lucha se entrega todo el esfuerzo por ganar, pero el riesgo del daño que se puede ocasionar a los más necesitados es muy alto y el pueblo argentino actualmente tiene un escenario perfecto para sufrir. Las reacciones no se hicieron esperar. Apenas el nuevo presidente de Argentina acaba de asumir el poder y ya las calles están caldeadas. Un pueblo descontento ha salido a manifestar su inconformidad ante unas medidas económicas que mantienen al país entero expectante y con ellos también salió la fuerza pública a reprimir. Y es que el pueblo tuvo que recibir no de muy buena manera que los precios se dispararan tras una devaluación del peso argentino posterior a las 10 medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo. Productos como la carne, hortalizas y pañales han aumentado casi hasta doblar el precio del mes anterior. De igual manera, ahora los argentinos se enfrentan al costo de 587 pesos por litro de gasolina, lo que equivale a 1,60 dólares. Movilización golpeada Estos nuevos precios representan un aumento del 37% del costo del combustible en Argentina. Una subida histórica considerando que Milley tiene solo días en el poder. Los sindicatos se reúnen para evaluar una respuesta contra un plan de ajuste que asegura que recaerá sobre la clase trabajadora. Ahorros diezmados Desde ya los argentinos no solo lidian con un presidente ultraderechista con políticas desgarradoras económicamente hablando, también deben hacerlo con el agujero que ahora tienen en sus bolsillos. Ya que con el alza del tipo de cambio oficial que subió, el 100% y llevó al dólar de 400,50 pesos a 800, significa que los ahorros de la ciudadanía se recortaron a un 50%. Subida de precios 46 millones de habitantes en este país han tenido que enfrentar que el costo de los productos ha aumentado a un ritmo vertiginoso, por lo que muchas personas están haciendo nuevos cálculos para determinar cómo hacer que sus negocios u hogares sobrevivan con la crisis económica más profunda que ya se siente en el país. Adaptación Desde que ganó mi ley, estamos todo el tiempo preocupados. Nunca pasamos por algo así, dijo Fernando González Galle, profesor de filosofía de 36 años en un bachillerato de Buenos Aires. El docente intenta gastar menos comprando productos de marcas más baratas para sus hijas de 6 y 2 años y se apresura a gastar sus pesos argentinos antes de que su valor se desintegre aún más. Pepe Mujica advirtió que los argentinos deben tener el temple de monitorear este paso que se ha dado en la historia. Se debe aprender que no se puede sostener a largo plazo una crisis económica basada en darle vuelta a la maquinita de la emisión. Eso tiene que quedar aprendido en nuestra experiencia regional con un sentido autocrítico, aseveró el exmandatario uruguayo. Argentina es una nación conocida mundialmente por su excelente producción de carnes de vacún, así como por su consumo. Este había caído en años recientes, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sin embargo, durante el transcurso del año 2023, el consumo total de carnes bovina, aviar y porcina se ubicó en 115,2 kilogramos per cápita, lo que representó un aumento del 4,2% en comparación con el 2022. Desde que Mireille lanzara las nuevas medidas económicas, el precio de un corte de carne premio aumentó a 14.580 pesos, un 73% alrededor de 18 dólares por kilo. No hay manera que los salarios o los ingresos de las personas se adapten con esa velocidad, dijo el dueño de una carnicería. Para Manuel Adorni, portavoz del gobierno de Milley, dijo que la inflación era la consecuencia inevitable de al fin arreglar la economía distorsionada de Argentina. Nos han dejado plagados de bombas y de cuestiones sin resolver. Que las tenemos que empezar a resolver, dijo. Indefectiblemente, vamos a pasar por meses de alta inflación. Durante años, la economía de Argentina ha estado sumida en la crisis. Con inflación crónica, pobreza en aumento de una moneda que se ha desplomado. Milley advirtió a los argentinos que sus planes de reducir el Estado y replantear la economía iban a ser dolorosos. Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. El gobierno de Alberto Fernández había empleado varios controles de divisas, subsidios al consumo y otras medidas para inflar el valor oficial del peso y mantener bajos varios precios, clave de manera artificial. Entre ellos, la gasolina, el transporte y la electricidad. A solo semanas de haber dejado el poder, el expresidente argentino arremetió contra el decreto de necesidad y urgencia y señaló que el país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. Esta medida representa un acto de abuso de poder que provocará graves efectos económicos y sociales. La devaluación hace estragos, ocasionando un aumento inmediato de productos importados como el café, los electrodomésticos y el combustible, debido a que su precio está en dólares estadounidenses. Por su parte, los sindicatos negocian desde ya aumentos salariales para intentar estar al día. Sin embargo, con frecuencia, esos aumentos acaban ahogados por las fuertes subidas de precios. Pablo Moyano, cotitular de la Central de Trabajadores de Argentina, destacó que el derecho a reclamar o a protestar está en el abanico de las organizaciones sindicales. Como justificación al rechazo de las medidas del DNU, nadie va a quedarse con los brazos cruzados mirando cómo te quitan derechos, advirtió. Un tema que puede precipitar una oleada de reclamos sindicales es la regulación del derecho de huelga mediante la incorporación de la educación y el transporte entre los servicios esenciales. Advirtió que si incluyen a la educación como servicio esencial, el gobierno se meterá en un callejón sin salida porque no se puede hacer por DNU. Para Pepe Mujica, indudablemente Argentina, entra con la asunción de Javier Milley en un trance de cuidados intensivos. Escenario en el que el país austral no puede darse el lujo de tener en conflicto con sus vecinos más cercanos. Por el contrario, debe afianzar los lazos comerciales que beneficien poco a poco la salida de la nación del estancamiento económico en el que se encuentran. En ese sentido, es innegable pensar que los tratados llamados de libre comercio procuran crear grandes unidades dentro de las cuales los países pueden comercializar complementariamente. Apuntó. ¿Cuántos más convenios bilaterales y comerciales se hacen más difícil es vender para aquellos que están fuera de esos acuerdos? Manifestó. Mi gran preocupación es de carácter regional, ya que no podemos permitir que la relación entre Brasil y Argentina se deteriore. Destacó el dirigente de izquierda. Los intercambios comerciales deben mantenerse, incluso reforzarse y transitar por los carriles normales. Si bien el Mercosur tiene muchos defectos, explicó el líder suramericano, una cosa es señalar esos defectos y otra cosa es creer que estamos en un mundo abierto en el que se comercia con cualquiera. Eso no es así. Un viejo amigo, el consumismo. Para Pepe Mujica, hay una sociedad occidental que tiene la costumbre de consumir por todo el mundo, pero cada vez más aparecen problemas en el planeta de los cuales nadie se hace cargo. Nos pasamos 40 años discutiendo un sistema multilateral de comercio y desembocamos en 350 tratados y lo que menos que hay es libre comercio. Finalmente, abogó porque en las protestas que se desarrolle la sociedad argentina mantenga su temple, que exista el juego de la libre expresión de lo que se piensa, pero que el respeto permita por lo menos mantener una convivencia conflictiva, pero una convivencia al fin. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Encontrar. Encontrar. Encontrar.